Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. Bienvenidos. María, mírame, María, María, mírame, María, María, si tú me miras, él también me mirará. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este espacio de Ser Mujer. Les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos que ustedes también se den a la tarea de compartir con nosotros estos medios de comunicación, acuérdate, estos medios de comunicación los haces también tú posibles, escuchándolos y colaborando. Son dos tareas sumamente importantes que debemos de realizar como cristianos, cristianos católicos, que queremos levantar la voz para evangelizar. Bueno, les agradezco el congregarse en este espacio de Ser Mujer, darse a la tarea y también agradeciendo siempre a Dios por estos medios de comunicación y por la vida del Padre Jeff y por todos, todos los colaboradores, tanto los que están ayudando a transmitir estos temas, moviendo aquí los aparatos. Gracias también al Señor por esta cabina, este lugarcito aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Bueno, acuérdate, estamos a través de la 800 AM o en www.tjcatólico.com. El teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Bueno, hay que levantar siempre la voz para evangelizar. Y como siempre vamos a ponernos en las benditas manos del Señor, el tema del día de hoy es acepción de personas. Yo lo podría poner como excepción de personas o distinción de personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy todavía en nuestros tiempos se da. Todavía existe la clase media alta, la clase baja. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Solamente juzgamos por apariencias, por apariencias. Pero dice un canto bellísimo de la hermana Glenda, ¿verdad? Dios mira el corazón. Tú puedes traer las ropas más finas o más elegantes, pero también tu corazón puede estar lejos de Dios. O puedes andar muy humilde y tener un corazón abierto al Señor. O sea, por eso hay que ver, hay que no hay que juzgar por apariencias, no hay que hacer acepción de personas. Inclusive ahorita vamos a ver cómo la palabra de Dios en diferentes versículos de la Biblia, en diferentes libros, nos habla, ¿verdad? Cómo esto no le agrada al Señor. Y vamos, pero primero vamos a darle las gracias al Señor por permitirnos compartir este espacio de ser mujer por estos medios de comunicación. Y sobre todo, por la vida, por la vida, porque ya el hecho de amanecer y de estar vivos, pues sabemos que es un gran milagro. Que solamente el Señor lo realiza porque es bueno, dice el Salmo, porque es eterna su misericordia. Nosotros estamos vivos y estamos aquí gracias a la misericordia de Dios. ¿Quién es santo? ¿Quién es perfecto? ¿Quién es digno? Aquí el único digno es el Señor, lo sabemos. Bueno, pero permite, ¿verdad? Nos permite participar en su obra salvífica para cada uno de nosotros, pues tal vez compartiendo alguna palabra, algún mensaje, un tema. Bueno, vamos a ser un pueblo agradecido con Dios. Inclusive en un tema pasado hablábamos un poquito de la acción de gracias a Dios y cómo nosotros tenemos que ser siempre un pueblo agradecido con el Señor y consagrarle nuestra vida. Inclusive cuando tú haces tu oración personal, conságrale cada movimiento, cada paso, cada latido del corazón y dile, Señor, que todo esto sea una completa alabanza y adoración para ti, Señor. Nosotros podemos estarle pidiendo al Señor todo el tiempo, Señor, dame trabajo, necesito dinero, ayúdame a pagar la renta, la luz, el teléfono, el cable. Señor, necesito, dame, te pido. Pero la adoración al Señor, pues ya, por eso aprovecha, aprovecha el tiempo y dile, Señor, que cada movimiento de mis manos, que cada pensamiento, es más, cada uno de los cabellos de mi cabeza, sean una completa alabanza y adoración para ti, Señor, especialmente en este día. ¿Y qué tal si hacemos esta práctica, este pequeño ejercicio, para que quede de una vez consagrado todo, todo, todo este día al Señor? Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo adoro las llagas de tu sagrada cabeza con dolor profundo y verdadero. Permite que todos mis pensamientos, Señor, mis sueños, las decisiones que voy a tomar, Señor, cada uno de los cabellos de mi cabeza, Señor, todo, toda mi cara, mis ojos, mi nariz, mi boca, mi lengua, Señor, mis labios, mi garganta, mi voz, las cuerdas bucales sean una completa alabanza y adoración para ti, Señor, especialmente en este día. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro las llagas de tu sagrado hombro con dolor profundo y verdadero. Permite que todo trabajo, Señor, que voy a realizar en este día, sea una completa alabanza y adoración para ti, Señor, especialmente en este día. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro la llaga de tu sagrada mano izquierda con dolor profundo y verdadero. Permite que cada uno de los movimientos de mi mano, Señor, y cada trabajo que realizo sea una completa alabanza y adoración para ti, especialmente en este día. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro la llaga de tu sagrada mano derecha con dolor profundo y verdadero. Permite que todo trabajo de mi mano, Señor, cada movimiento, la palma de mis manos, la yema de mis dedos, las uñas, Señor, las huellas digitales, todo, todo lo que voy a realizar en este día, sea una completa alabanza y adoración para ti, Señor, especialmente en este día. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro las llagas de tus sagrados pies con dolor profundo y verdadero. Permite, Señor, que cada uno de mis pasos quede, Señor, mis piernas, mis rodillas, Señor, todos, todos mis órganos internos, externos, conocidos y desconocidos, Señor, sean una completa alabanza y adoración para ti, especialmente en este día. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro la llaga de tu sagrado costado con dolor profundo y verdadero. Señor, permite, Señor, que cada uno de los latidos de mi corazón, Señor, las venas, las arterias, los tendones, Señor, cada uno de mis órganos internos, externos, conocidos y desconocidos, el hígado, los riñones, Señor, los intestinos, cada una de mis partes de mi cuerpo, Señor, en cada movimiento, en cada trabajo que voy a realizar, los lugares donde voy a estar, los caminos que voy a recorrer y las personas con las cuales voy a tener contacto el día de hoy, sean una completa alabanza y adoración para ti, Señor, especialmente en este día. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te consagramos este lugar, estos micrófonos, esta cabina, Señor, y estos medios de comunicación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el poder de su cruz, de sus llagas y de su sangre preciosa, hacemos esto, junto con San Miguel Alcángel y la poderosa protección del Inmaculado Corazón de María. Jesús mío, piedad y misericordia por los méritos de tus santas llagas, inunda a toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y quedemos resguardados en la llaga de tu costado abierto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues así ya nosotros consagramos nuestra vida, nuestro existir y cada uno de nuestros movimientos al Señor y ya se están uniendo a toda la corte celestial, a los ángeles y los santos donde están alabando. Santo, santo eres tú, nuestro Dios y Señor. Y así aprovechamos cada minuto, cada segundo de nuestro existir para rendirle honor, alabanza, poder y majestad a nuestro Creador, a nuestro Padre. Bueno, pues sigamos, vamos a ver el tema del día de hoy, acepción de personas. Decíamos en un principio que nosotros lo podemos asimilar como excepción de personas o distinción de personas, lo cual pues no es muy grato a los ojos de Dios. Decimos que acepción es un hombre femenino, sentido en que se puede tomar una palabra o expresión y que una vez aceptado y reconocido por el uso se expresa en los diccionarios a través de la definición. En los diccionarios las acepciones de cada palabra suelen ir resumidas. Algunas palabras tienen solo una acepción, ¿verdad? Alguna distinción. Acepción de personas. Dice, preferencia sin una razón que lo justifica por una persona o varias entre otras. Hizo acepción de personas y le nombró subsecretario, ¿verdad? Porque hizo su excepción, su acepción. Bueno, vamos a ver la palabra de Dios directamente. Ahorita ya casi, casi nos están mandando a un corte, pero de todos modos vamos a ver cómo en distintos espacios de la Sagrada Biblia en la palabra de Dios vemos cómo esto realmente no tiene relevancia ante la mirada de Dios. Nosotros debemos de ser cautelosos de cómo tratar a nuestros hermanos. Pues nos dice cómo el Señor da sus mandamientos, ¿verdad? Amar al Señor con todo tu corazón, mente, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si nosotros estamos criticando casi por lo regular cuando nosotros criticamos, ofendemos o estamos viendo las debilidades del otro, es porque es la deficiencia de uno mismo. Entonces hay que ser cautelosos, hay que ver bien cómo vemos al hermano y qué es lo que nos molesta a nosotros para evitar la crítica hacia los demás. Bueno, vamos a tener que tomar nuestro primer corte. No se vayan, esto es ser mujer. Enseguida volvemos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí a través de la 800 AM. Acuérdate, estamos en www.tjcatolico.com. También el teléfono aquí en cabines es el 608-3652. Bueno, estamos compartiendo aquí en tu programa Ser Mujer. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, vamos a ver directamente cómo no es bueno hacer la acepción de personas. Vamos a retomar un poquito lo que es el Salmo 82, la palabra de Dios en el Salmo 82. En el capítulo, perdón, es que traigo aquí el móvil y aquí tengo la palabra de Dios. A veces es más sencillo buscarla, pero a veces no tanto, porque tienes que cerrar las pestañitas que tienes abiertas y esperar que haga su proceso y así. Pero también está el libro del Eclesiástico. Este sí viene aquí un poquito definido, ya viene buscado. Dice, pero de lo que sigue, no te avergüences y no peques por tener acepción de personas. Proverbios en el capítulo 24-23 dice, también esto pertenece a los sabios. Hacer acepción de personas no está bien. Proverbios en el capítulo 28-21 dice, no es bueno, no es bueno hacer acepción de personas. Y Malaquías en el capítulo 2, versículo 9, dice, por eso yo también os he hecho despreciables civiles ante todo el pueblo, de la misma manera que vosotros no guardáis mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. O sea, prácticamente nosotros queremos ver a los demás o queremos que los demás sean perfectos, sean perfectos. ¿Y qué fue lo que le dijo cuando iba pasando, verdad? Ustedes, les dice a los sacerdotes de aquel tiempo, verdad? Ustedes les dan cargas tan pesadas a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, que ustedes mismos no son capaces, no son capaces de cargar ni con un dedo. O sea, prácticamente nosotros muchas veces juzgamos solamente por apariencias. Vemos que los demás, queremos que los demás sean perfectos, que los demás inclusive hagan lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos y no nos detenemos a pensar qué es lo que realmente nosotros, nosotros podemos hacer o inclusive hemos dado algún ejemplo donde algo que es fácil para mí, para la otra persona va a ser difícil o aquello difícil para la otra persona, para mí es sencillo. Bueno, ya me revoluqué un poquito aquí en las palabras porque me sonó el teléfono, pero nosotros a veces tenemos algo que podemos hacer y se nos hace difícil y para otra persona puede ser fácil. Y para aquello difícil que suele ser para otra persona, para nosotros suele ser fácil. Entonces, prácticamente hay que ver, no hay que juzgar por apariencias, hay que ver lo del corazón. Y siempre nosotros ver y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahorita sí ya voy a buscar también el Salmo 81, Salmo 81, en el capítulo, en el versículo, perdón, Salmo 81, versículo 2 y siguientes. Nos dice así, Salmo 81, Salmo 81, 2 y siguientes. Dice, entonen los salmos y toquen los tambores, la melodiosa cítara y la lira, que suenen el cuerno para el primero del mes, para la luna llena, el día de nuestra fiesta. Perdón, entonces era el 82, ¿verdad? Dice, hasta cuándo juzgarán, perdón, es el Salmo 82, hasta cuándo juzgarán inigualmente y tendrán miramientos con los malos. Denle el favor al débil y al huérfano hagan justicia, al que sufre y al pobre. Si los ven tan débiles e indigentes, sálvenlos de la mano de los impíos. Esta gente no sabe ni comprende, no dan más que vueltas en sus tinieblas y las bases de la tierra se conmueven. Habían dicho, ustedes serán dioses, serán todos hijos del Altísimo, pero ahora como hombres morirán y como seres de carne caerán. Oh Dios, ponte de pie, juzga la tierra, pues tú dominas todas las naciones. Palabra de Dios. Nosotros te alabamos, Señor, porque lo leí, ahora sí que lo leí todo, porque era importantísimo. Como nosotros, lo vuelvo a repetir, siempre nada más vemos por apariencias. Inclusive hay un dicho por ahí que dicen, ¿verdad? Al perro más flaco se le pegan todas las pulgas. Nosotros vemos a alguien caído, a alguien necesitado y todavía nosotros ahí le estamos recriminando, le estamos diciendo, en vez de levantarlo, ¿verdad? Porque el Señor levanta de la basura al pobre. Él hace justicia al oprimido. Sustenta al huérfano y a la viuda. Él nos da el alimento a nuestro tiempo. Inclusive la misma palabra de Dios dice, ni el lirio del campo se vistió con tanto lujo como Salomón, el rey más sabio. Y así sucesivamente nosotros tenemos varias experiencias de lo que nos marca siempre la palabra de Dios. Donde nosotros siempre debemos de vernos primero a nosotros mismos. Por eso dice, ¿verdad? No mires, no mires la paja del ojo de tu hermano. Primero ve la viga que tienes en el tuyo. Ya después de ahí, entonces sí puedes. Quizás tengamos nosotros la libertad algún día de hacer alguna exhortación a un hermano. ¿Por qué no? Eso sí puede ser posible. ¿O nosotros podemos contribuir con esto en parte de un crecimiento o de una maduración? Hablando ya en términos más espirituales. O inclusive nosotros como padres, ¿verdad? Estar enseñándole buenos modales a nuestros hijos. Incuncándoles ahora sí que valores, respeto a los demás y todo esto. Pero no ver, ay, tú eres más que aquel. Tú vales más que este. Bueno, sí tenemos que inyectarle a nuestros hijos seguridad, confianza, pero con ciertos límites. No hay que, hay que tener una buena autoestima, no una estima elevada en donde nos haga superiores a los demás. No, tenemos que ver siempre nosotros. Ahora sí que practicar esta virtud de la templanza. Donde nosotros tenemos la capacidad de ver hasta qué, hasta qué punto nosotros podemos estar, ahora sí que relacionándonos con los demás. Eso yo creo que es, es lo esencial. Nos dice la palabra de Dios también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 12. Dijo también al que había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Acuérdense que nosotros estamos aquí para ser, ahora sí que tesoros en el cielo, no, donde no hay polilla, donde no hay nadie que corroa o que corrompa esto que nosotros, estas obras que nosotros realizamos. Porque nosotros cuando lleguemos a la presencia de Dios, pues vamos a ir, verdad, vamos a presentarle cada uno de los granitos de arroz que el Señor puso en nuestras manos. Porque nos puso, sí, nos puso una familia, nos puso un esposo, una esposa, unos hijos, nos puso unos padres, nos puso parientes, amigos, vecinos. Bueno, y qué trato les dimos o cómo nosotros les ayudamos, cómo contribuimos para que estas personas también fueran personas de bien. Y si nosotros, por ejemplo, nosotros practicamos egoísmo, robo, injusticias, criminalidad, abuso, extorsión y todo eso. O sea, es el ejemplo que le vamos dando ahora sí a los que se relacionan con nosotros, a los que tenemos más cercanos. Y entonces automáticamente ellos van a seguir nuestro ejemplo. Sí es cierto que dicen que los hijos son el espejo de los padres. Entonces, ahí nosotros debemos de empezar como célula primordial de la humanidad. Cómo nosotros desde ahí vamos siendo maestros, vamos siendo guías. Claro, en representación del Señor sabemos que el maestro por excelencia, el guía es el Señor. Pero nosotros ahora ya como padres ir ahorita un poquito anivelando, desnivelando esta situación. Nosotros como padres estamos representando al mismo Señor con nuestros hijos. Y nuestros hijos a su vez van a hacerlo con sus hijos y así sucesivamente se va a llevar esta cadenita. Pero cuáles son los valores que nosotros vamos transmitiendo, qué es lo que les vamos inculcando, cómo les vamos enseñando que se tienen que ir comportando. Acepción de personas. ¿Por qué hacerlo? Nos dice la palabra de Dios en Romanos 10.11. ¿Por qué dice la Escritura? Todo el que crea en él no será confundido. Que no haya distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. También Gálatas 3.26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Ya todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno, una misma familia. También nos dice la Escritura, ¿verdad? Todos formamos parte del cuerpo místico de Dios. No le puedo decir a mi mano, no te necesito, o a mi pie, no los necesito, a mis ojos, a mis sentidos. Todos somos importantes, todos somos uno en Cristo Jesús. Ya Jesús, al derramar su sangre, al dar ese santo sacrificio por nosotros, donde nos justificó ante el Padre, nos hace uno. Ya no hay distinción de raza, de sexo, ya no hay distinción rico-pobre. Vamos a tener que ir a una pequeña pausa, no se vayan. Esto es ser mujer. Enseguida volvemos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces, ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Ser Mujer. Y te seguimos invitando a que tú sigas contribuyendo para que estos medios sigan adelante. Es tan sencillo que de verdad tú puedas levantar la voz para evangelizar. Con tres pesos, cincuenta centavos cada día, cien pesos al mes, eso de verdad hace la diferencia. Pues tú colaboras, te haces un amigo coñonía y sobre todo levantas la voz para evangelizar. Cada mes se hace un desayuno pro radio en el restaurante escondida. Su costo es solamente de ciento veinte pesos y ahí alimentas tu carne, tu materia y también tu espíritu. Porque siempre hay alguien quien comparta la palabra, la palabra de Dios o nos dé un mensaje para nuestras vidas, para nuestra alma. Puedes también adquirir los diferentes productos. Está la miel, la moringa. En fin, de verdad que hay muchas maneras en las cuales tú contribuyas a estos medios de comunicación. También puedes hacer ofrendas, dar tu diezmo, no sé, alguna aportación generosa. Ir por ahí, verdad, algunas señoras de aquí de la parroquia iban y boteaban y ya traían para la radio. Algunas ya se pusieron enfermitas, algunas ya no pueden. En fin, pero realmente si nosotros queremos, como dicen, el querer es poder. Tú quieres que esto siga adelante, pues esto también tú lo realizas. No solamente los que están ayudando con los controles o los que están predicando, los que estamos dando algún tema. No, perdón, ni siquiera el padre lleva. No, todos, todos, todos. Y es responsabilidad de todos. Así es de que solamente es posible si tú quieres, porque querer es poder. Bueno, pues te invitamos este 9, también este 9, próximo 9 de abril va a ser también ya el cuarto desayuno pro radio. Y aquí hay miel, ven aquí a la cabina. Estamos en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en la colonia Retorno. Y también puedes llamar al teléfono, el 608-3652, por si quieres hacer algún donativo. Bueno, pues estamos viendo lo que es acepción de personas o, pues vamos a ponerlo más fácil o entendible, distinción de personas. Pero ya veíamos, ¿verdad? Que no es bueno hacerlo. Este, ¿por qué hacerlo? Decíamos, ¿verdad? En el segmento anterior, ¿por qué hacerlo? Romanos 10, 9, para recordarlo. ¿Por qué dice la Escritura? Todo el que cree en él no será confundido. Que no haya distinción entre judíos y griegos, pues no. Pues uno mismo es el Señor de todos. Rico para todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Gálatas también 3, 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer. Ya no. Ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay pobres, ya no hay ricos, ya no hay distinción de raza, sexo o nación. Simplemente todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, tú me vas a decir, pero pues aquel es bien malo, bien criticó, bien chismoso. Mira, aquí nadie nos puso como juez. Sí, quizás nosotros vemos que aquel es criticó, no chismoso, porque nosotros mismos lo somos. O sea, hay que ver, hay que ver la viga que nos, que ahora sí que atraviesa nuestro ojo. No hay que ver la pelusa del ojo del hermano. Dios la prohíbe. Dios prohíbe la acepción de persona. Levítico 19.15 dice, siendo juez, no hagas justicia ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Verdad? Siendo juez, no hagas injusticia ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu pueblo. Juan 7.24 dice, no juzguéis por apariencia, sino juzgad con juicio recto. También vamos a ver Santiago 2.9. Pero si tenéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos de transgresión por la ley. ¿Verdad? Pero si tienes acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto de transgresión por la ley. O sea, el que tiene un juicio, así como juzgas, serás juzgado. Con la misma vara que mides, serás medido. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué nosotros hacerla? Dios la prohíbe, no está bien hacerlo, no es bueno, no es agradable a los ojos de Dios. También nos dice en Deuteronomio 10.17. Porque ya ve nuestro Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Es el Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas y no admite soborno. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, pues vemos cómo estos textos bíblicos nos van mostrando cómo nosotros no debemos de hacer y realizar esa distinción. Y cómo nosotros también en nuestras casas o en nuestra vida cotidiana podemos dar testimonio o ser ejemplo. Ya ahorita, de verdad, hermanos, es bien desesperante ver la situación que estamos viendo. Ya como que a nadie le importa nada ni nadie. Ya cada quien es como una sobrevivencia, como un yo quiero, yo sueño, yo necesito, caiga quien caiga, pise a quien pise, cometiendo fraudes, injusticias, crímenes, tantas situaciones que se nos van presentando en la vida cotidiana hasta el día de hoy. Y ya nosotros hacemos la acepción de personas en automático, inclusive a veces no tenemos ni el conocimiento, el razonamiento de lo que estamos nosotros, cómo actuando o lo que estamos haciendo. Y lo hacemos así ya, pues todos hacen lo mismo. Ay, no tiene nada de malo. Ay, ¿a qué lo hizo? Ay, ¿por qué yo no lo voy a hacer? No, pues si él se tiene, pues yo también voy a tener y voy a ver y voy a querer y alto, alto, digamos, hoy, hoy no voy a hacer acepción de personas. Hoy voy a ver a mi prójimo como a mí mismo, lo voy a amar y lo voy a respetar. Sí, primero tengo que practicar el amor a Dios sobre todas las cosas. Ya el que ama, dice San Agustín, ama y es lo que quieras. Si tú te das a la tarea, hoy voy a amar, hoy voy a hacer la diferencia, hoy no me voy a comportar como los demás días, dice el alcohólico, tan solo por hoy. Y así nosotros estamos invitados como seres que estamos en un proceso de santificación. Todavía no somos santos porque todavía no alcanzamos el ver el rostro de Dios, pero esa debe de ser nuestra meta, el sentido de nuestro existir, de nuestra vida. Presentarnos ante el Señor, claro, el Señor quiere que tú le presentes un cuerpo incorruptible, sin mancha ni arroga difícil, sí, pero no imposible. Acuérdate, todavía somos seres de carne y hueso limitados, somos frágiles, débiles, podemos decir miles y miles de cosas de lo que realmente somos. Cada uno de nosotros nos conocemos y mírate, mírate en un espejo y sé franco contigo. Yo soy esto, yo soy esta tal persona, yo hago esto, yo cometo esto y juzgo a mí y critico a mi prójimo y digo y así y así nosotros mismos mirándonos al espejo. Y ver qué es lo que tenemos que rectificar, cómo nosotros podemos contribuir a que todo esto se disipe. Claro, la misericordia de Dios es lo primordial en nuestras vidas, por eso es importantísimo consagrar siempre nuestra vida al Señor, ser gente de oración, de sacramentos, practicar las obras de misericordia, de bondad, dar limosna, sustentar al prójimo, a la viuda, ayudar, ver la necesidad y ya de ahí va a partir todo lo que nosotros tenemos que hacer por los demás. La segunda, el segundo libro de crónicas en el capítulo 19, versículo 10, versículo 7 dice que este, que esté sobre nosotros el temor de Yahvé. Dice, atended bien a los que, a lo que hacéis, porque en Yahvé nuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni soborno. O sea, que esté en nosotros el temor de Yahvé. Eclesiástico 35.13 dice, no hagas acepción de personas contra el pobre y la pregaria del agraviado. O sea, escucha, no desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando derrama lamento. O sea, el Señor está siempre a la escucha del más necesitado. Y si nosotros hacemos esa excepción de personas, ah, porque tú no tienes, ah, porque tú no me puedes dar. No invites, ¿verdad?, a tus amigos, a tus conocidos, a los más cercanos a ti, porque ellos a su vez te invitarán o te darán. Y ya tú te vas a quedar sin recompensa, porque estás haciendo acepción de personas, distinción de personas. Nada más a los que yo quiero, a los que yo sé que me van a dar, a los que me van a traer, a los que van a contribuir, a los que van a apoyar. No, vamos a ver, porque el Señor escucha siempre el clamor de su pueblo, del más mal frágil, del más necesitado, del que realmente está allí a los pies del Señor. Y a ese, de ese nos va a pedir cuentas, ¿verdad?, porque qué fue lo que pasó con el rico Opulón cuando Lázaro estaba ahí a las puertas de su palacio, este, queriéndose llenar con lo que siquiera cayera de la mesa del rico. Y no, no le interesó al rico, ¿verdad?, él siguió en sus banquetazos. Vamos a tener que tomar una pequeña pausa, no se vayan, esto es ser mujer, enseguida volvemos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer, y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces, ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea, ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Ser Mujer. Recuerda, estamos en la 800 AM, www.tjcatolico.com, por internet, y el teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Bueno, pues gracias, gracias por continuar en este espacio de Ser Mujer, y por ser ahora sí que un contribuyente fiel, porque tú quieres levantar la voz para evangelizar, con 3 pesos, 50 centavos, 100 pesos al mes, participando en los desayunos pro radio, en el restaurante escondida, por lo regular cada mes se hace, en este próximo 9 de abril, ya es el cuarto de este año. También tenemos productos como miel, moringa. Bueno, pues estamos viendo el tema, excepción de personas, decíamos para que nos quedara un poquito más claro, distinción de personas, ¿verdad? Juzgamos por las apariencias, no vemos el corazón, pero ojo, el Señor ve nuestro corazón, Él sabe, dice por ahí la palabra de Dios, aún no está la palabra en mi boca, cuando Él ya sabe lo que va a salir, y a veces siempre nosotros de la boca habla de lo que hay en el corazón, entonces, pues si en mi corazón hay difamación, robo, injusticias, pues qué voy a hablar, ¿verdad? ¡Ay, que se muele! ¡Ay, qué me importa! ¡Ay, no me interesa! ¡Ay, no, es tal y tal cual persona! Y no vemos la bigota que tenemos en nuestros ojos, solamente buscamos la pelusa del ojo del hermano, del prójimo, del más próximo. Bueno, pues también vamos a ver el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, versículo 16, dice, le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios con franqueza, y que no te importa de nadie porque no morirás la condición de las personas, porque no miras la condición de las personas. También en San Lucas 14.12 dijo también al que había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Hechos 10.28, hoy les dijo, vosotros, nosotros sabéis que no está permitido a un judío juntarse con un extranjero, ni entrar en su casa, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro ningún hombre, pues lo que Dios ha creado, ¿verdad?, no lo hace impuro. En 10.34 dice, Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2.11, que no haya acepción de personas en Dios. Gálatas 2.6 dice, y de parte de los que eran tenidos por nobles, que me importe lo que fuesen. En Dios no hay acepción de personas. En todo caso, los nobles nada nuevo me impusieron. Efesios 6.9 dice, amosobran de la misma manera con ellos dejando las amenazas, teniendo presente que está en los cielos el amo nuestro y de ellos, y que en él no hay acepción de personas. O sea, todo esto habla, todos estos versículos, estos capítulos de la Sagrada Eucaristía nos hablan acerca de la no acepción de personas, de cómo nosotros tenemos que rechazar todo esto. Colosenses 3.10, irrevestidos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su creador, donde no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso. Bárbaro, bárbaro, excita esclavo libre, sino que Cristo es todo en todos. Y por último, Colosenses 3.25, el que obre la injusticia, recibirá conforme a esa justicia, que no hay excepción de personas. Y también San Pedro, primera carta 1.17, si llamas padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual según sus obras, conducidos con temor durante el tiempo de vuestro destierro. O sea, prácticamente el Señor nos da la pauta, verdad, nos va enseñando cómo él no hace distinción, cómo él prácticamente a todos nos ve, con los mismos ojos. Hay un canto maravilloso, verdad, dice, que él te creó, eres la niña de sus ojos. Y así, así como el padre siente ternura, verdad, como un padre siente ternura por tus hijos, pues Dios siente ternura por cada uno de nosotros, ricos, pobres, limitados, pecadores, santos, porque no puedo negar que no haya gente santa, de verdad, hay gente que se esfuerza bastante, que da testimonio, y todos para, a los ojos de Dios, todos y cada uno somos iguales. El Papa es igual que tú, que yo. El Padre Jé, con tanto esfuerzo, es igual que tú y que yo. Aquel que no conoce la palabra de Dios, que se encuentra en una isla remota, en un lugar desconocido, es igual que tú y que yo, que tenemos el conocimiento del poder, de las milagros, de todo lo que el Señor nos va enseñando, como hijos amadísimos, adoptados, ahora sí que justificados, por el amor y el poder de Jesucristo, el Señor que vino a salvarnos, que ya tuvimos, verdad, la experiencia de la, ahora sí, de la, de la cuaresma, ya estamos en el tiempo de Pascua, donde nosotros podemos reconocer como Dios, verdad, Dios fue el que tomó la iniciativa para rescatarnos, y para enseñarnos, amarnos los unos a los otros, eso es lo que nosotros debemos de entender en este tema, como nosotros, no debemos de hacer acepción, distinción de personas, ni de raza, ni de condición, ni ciclo social, simplemente aceptarnos, y aceptar a los demás, amar a tu prójimo, como a ti mismo, no pasar de largo las situaciones, que vamos viviendo, porque a veces nosotros, nos volvemos crudos, crueles, rudos, y a veces queremos que los demás pasen las mismas penalidades, problemas y dificultades, y no los justificamos, o a veces envidiamos lo que el otro tiene, porque aquel puede, porque yo no, e inclusive lo vamos relegando, lo vamos haciendo a un lado, no queremos relacionarnos, no queremos tener contacto con ciertas personas, o en ciertas circunstancias, en fin, en fin, todo esto sabemos, que hay un remedio, poner en práctica la palabra de Dios, para Dios no hay distinción de raza, no haya judío, ni esclavo, ni libre, solamente somos uno en Cristo Jesús, Él nos da verdadera muestra de amor, de aceptación, de cariño, Él hace a un lado la excepción de personas, y juzga conforme la misericordia, y quienes somos nosotros, para hablar sin misericordia, para criticar, juzgar y condenar, alguien nos puso de jueces, bueno, vamos entregándole este espacio, al Señor, vamos dándole las gracias, y vamos a pedirle un corazón contricto al Señor, un corazón semejante al de Él, dice el Salmo 51, a un corazón contricto y humillado, el Señor no lo desprecia, primero vamos a pedirle perdón al Señor, por los crímenes, injusticias que hemos cometido, inclusive porque hemos levantado la lengua, contra el prójimo, lo hemos criticado, humillado, avergonzado, hemos abusado, y nosotros debemos de ser diferentes ahora en adelante, Señor Jesús, hoy quiero pedirte perdón Señor, por mi comportamiento, quizás no muy bueno para con los demás, porque he juzgado Señor, he criticado hasta he condenado, porque he cometido fraude, injusticia Señor, perversidad, porque hay odio, rencor, resentimiento, y coraje en mi corazón, yo quiero pedirte Señor, perdón, por no amarte a ti sobre todas las cosas, por no cumplir tu voluntad Señor, por no seguir tus enseñanzas, porque tú te demuestras siempre amoroso, paciente Señor, y mira Señor, y mira Señor, yo tu obra Señor, la deshago, lo que tú haces Señor, con tus santas manos, yo vengo y la deshago con los pies, hoy quiero pedirte perdón Señor, y quiero darte las gracias Señor, gracias por este tema, dame la gracia y la oportunidad de ponerlo en práctica, hoy quiero pedirte un corazón Señor, semejante al tuyo, un corazón Señor, que siempre te esté alabando, adorando y glorificando Señor, y que quiera ser tu voluntad, hoy te abro mi corazón, de par en par, y dejo que tú penetres, mi mente, mi sentido Señor, y me des la gracia, la oportunidad Señor, de ver a los demás, como tú mismo nos ves a cada uno, con amor, con ternura Señor, sin distinción, sin acepción de personas, dame la oportunidad Señor, ya que estoy hecho a imagen y semejanza tuya Señor, de ser Señor, honor a este nombre, que yo pueda ver a los demás, como tú mismo los ves, que yo pueda Señor, obrar misericordia y bondad, como tú haces conmigo Señor, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dios les bendiga abundantemente. Esto fue Ser Mujer, gracias por habernos acompañado en esta emisión, y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios, nosotras debemos ser esa gran mujer, que hay detrás de un gran hombre, el Ser Mujer es algo que se gana, y por lo que hay que trabajar todos los días, siéntete orgullosa, por el papel tan importante que Dios te asignó, Ser Mujer es ser fuerte, hasta la próxima. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!